Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Muy, pero muy buenos días. Iniciamos una nueva semana de estudio de las Sagradas Escrituras, y seguimos avanzando juntos a través de línea directa. Vamos a ir inmediatamente al estudio de la Palabra de Dios. Para hoy tenemos Hechos capítulo 22, versículo 30, a Hechos capítulo 23, hasta el versículo 22. Déjenme decirles algo. Los tres capítulos de hoy, de una o de otra manera, me reflejan a mí la maldad que hay en este mundo. Son tal vez, y yo tengo que abrirles mi corazón, yo tengo que decirles la verdad lo que siento. Yo también soy un ser humano y siento alegría, siento rabia, siento tristeza. Soy un ser humano, y cuando está uno leyendo la Palabra de Dios, hay muchos textos de esperanza, hay muchas historias de fortaleza, etc. Pero también hay historias que lo sacuden a uno, ¿me entienden? El capítulo de hoy, o los tres capítulos de hoy, fueron capítulos muy fuertes. Yo tengo que reconocerles que me costaba buscar unas lecciones positivas de todo esto. Pero solo hay un clamor de parte nuestra, como una lección general en este día y en las lecciones que tenemos en línea directa. La primera, Pablo está defendiendo su fe y de repente unas personas lo quieren matar. Entonces, él sabiamente o astutamente, inspirado por Dios, pone a un grupo contra el otro, pone a los fariseos contra los saduceos. Pablo cree en la resurrección, Pablo cree en los ángeles, Pablo cree en todas estas cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Ahora, uno de los del grupo, de los saduceos, no creerían en eso. Por lo tanto, comienza una pelea entre ellos. Agarran a Pablo y lo esconden porque lo iban a matar entre todos. Así que el comandante lo esconde. Y en ese momento, 40 hombres judíos hacen un juramento y ellos dicen no vamos a probar comida y no vamos a probar bebida hasta que no matemos a Pablo. Ya habían matado a Jesús y ahora querían matar a Pablo. Gracias a Dios, el Señor pone un joven que es un sobrino de Pablo para que hable con Pablo, para que le diga y lo advierta. Y en eso se va todo el capítulo 22 y el capítulo 23. Pero me llama profundamente la atención lo que Jesús, lo que Dios le dice a Pablo. Dice el versículo 11, Pablo Hechos capítulo 23, versículo 11. Durante la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ten buen ánimo. Has sido mi testigo en Jerusalén y habrás de serlo también en Roma. Dios le da la esperanza y le dice, no te preocupes, la obra no va a terminar acá. También vas a ir a Roma, también vas a ir a otros lugares. Así que nadie te va a matar. Le da esa confianza. Lección número uno. Entonces, cuando Jesús dice sí, nadie puede decir no. Hay una canción que se que se titula así. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Dios es el que toma el liderazgo de tu vida, nadie puede ir en contra tuya. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así hayan saduceos. Así hayan personas que te quieran destruir, que quieren acabar tu vida. Si Dios dice que te va a usar, Dios lo hará para su honra y su gloria. Lección número dos. El capítulo más horrible de las Sagradas Escrituras. Duro. Jueces capítulo 19. Qué historia tan dura. Si quieren léanla, yo personalmente les recomiendo. Están leyendo la Biblia, pues hay que leerlo todo. Lo bueno y lo malo. Y como dijo Pablo, miradlo todo y retened lo bueno. Sin embargo, déjenme decirles algo. Es una historia trágica. Es una historia horrible de la maldad del hombre, de la perversión de la humanidad. Termina ese capítulo de una manera espantosa. Personalmente no recomiendo que ese capítulo lo lean los niños ni se lo lean a los niños. Simplemente es una muestra más de la maldad que existe en este mundo. Por lo tanto, la lección que yo les voy a dar, escúchenme bien, es un clamor. Más que una lección es un clamor. Escuchen bien. Solo puedo decir, ven Señor Jesús. Lección número dos. La maldad de este mundo solo nos debe motivar a clamar desde el corazón. Ven pronto Señor Jesús. Cuando ustedes lo ven en la televisión, cuando escuchan noticias, cuando ven la guerra, cuando ven los problemas que se tienen. Entonces, qué dolor es el que existe en eso. Solo clamemos a Dios. Ven Señor Jesús. Y lección número tres. Salmos capítulo cuarenta y cuatro. La lección es, es tiempo de la redención de parte de nuestro Dios. Todo el capítulo es, Señor, ven pronto, sálvame, redímeme, sácame de este mundo. Esas son las tres lecciones fuertes y poderosas de las Sagradas Escrituras para hoy, domingo, en línea directa. Mañana lunes iniciamos una nueva semana también de labores. Hechos capítulo veintitrés, versículo veintitrés, hasta Hechos capítulo veinticuatro, versículo nueve. Jueces capítulo veinte y Salmos capítulo cuarenta y cinco. Dios les bendiga. Un feliz día en línea directa.